Sí, este miércoles, jueves y viernes se va a desarrollar en el Hotel Amancay, organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación y articulado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, un encuentro de los clubes patagónicos de todas las provincias de la Patagonia y un poco, bueno, ahí van a trabajar nuestros jóvenes y futuros investigadores y científicos. La idea con este encuentro es estimularlo justamente en que desarrollen sus potencialidades, digamos, en cuanto a la investigación y la tecnología, y en el marco de eso es un poco la tarea. Finalizando ya para el viernes, lo que le hemos organizado y a partir de ahora va a estar institucionalizado, es que la Secretaría está organizando viajes de jóvenes y de escuelas de toda la provincia a hacerle una visita a las instalaciones de INVAP. Así que, bueno, cerrando este encuentro, inauguramos ese programa desde esta Secretaría. Pertenecemos a, digamos, a un club de ciencia que fue generado desde la Escuela Emedia por medio del Centro de Actividades Juveniles, que es el CAJ, que funciona en el CEN 33 y en el CEN 44. Nosotros lo que empezamos a hacer es un trabajo de una educación desestructurada por medio del proyecto ya de CAJ, en lo que derivó en talleres de ciencia y en lo que derivó a un club de ciencia por iniciativa de los chicos o los alumnos que teníamos en ese momento. Nuestra orientación es más a la programación, es más orientado a las computadoras y, bueno, con el impulso acá de la Secretaría de Tecnología empezamos a trabajar y enfocarnos también en la parte de robótica. Los chicos hoy por hoy están desarrollando un programa que es en sí una especie de mascota virtual, un acompañamiento virtual de los usuarios de PC novatos o que arrancan recién con las computadoras. El hecho de que a veces los adultos, más que nada, piensen que las computadoras tienen vida nos derivó a que realmente le demos vida a esas computadoras. Y, bueno, estamos en ese avance y vamos a participar con ese proyecto.